Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 18 Kenobi nos enfrentamos nuevamente por segunda vez en esta temporada contra 4Loki Y pues me tocó hacer el camino 4 en la primera sección Déjenme decirles amigos que esta pelea me paniqueó bien feo Jugué muy mal, es decir, me logró golpear ese misterio Suerte, suerte tuve que el misterio era rango 5 nada más No se ve beneficiado por el nodo global Porque de eso vamos a hablar a continuación Nada más déjenme ver cuando me golpea Justamente creo que lo tenía como a la mitad de vida Ahí mismo, ¿vieron? Fallé un gancho de Quake, ni modo, una pequeña manqueada Y dije, diablos, me quitó casi 50% de vida Y todavía le faltaba a él la mitad No logro hacerle bastante daño en esta pelea Porque misterio, ustedes saben que él es inmune a conmoción Por lo que no puedo aplicarle tantas cargas de terremoto Bueno, no me permite eludir Quake por sí sola Porque cuando tiene la conmoción activa, elude por sí solita Entonces no tengo ese beneficio Lo que hace que se complique un poco más la pelea Su gancho de misterio, ustedes saben que es muy rápido Por lo que se puede llegar a complicar Afortunadamente ya dije, Pepe, ponte las pilas Y salió todo bien después de ese cagadero que hice No podíamos morir porque sabíamos que Forloki Estaba intentando ir por todo, ganarnos Obviamente nosotros teníamos que ganar también Porque ellos están arriba de nosotros Entonces si queremos escalar poco a poco Pues tenemos que ir venciendo a los que están arriba Aquí cometí un pequeño error Que lo ataqué mientras tenía el imparable al Anigilius En el siguiente nodo Pero afortunadamente no me atacó Entonces aquí tengo que tener cuidado De tratar de no activar tantas ventajas Para que no se complique tanto la pelea Vamos muy bien, ya tenemos dos barras de poder Si ustedes se fijan, no tengo suicidas Tampoco tenía suicidas Por eso me tardé bastante con ese misterio Y bueno, aproveché que tengo dispersión mística al máximo Porque así despliego yo con dispersión Ya que yo despliego luchadores místicos Y pues eso me va a beneficiar después de esta parte Porque ustedes van a ver que luego El Anigilius consiguió sus tres barras de poder ¿Vieron? Afortunadamente pues no dejé que No terminé mi combo de cinco con Doom Para que no consiguiera yo dos barras de poder Y no me matara Entonces conseguí el segundo poder a tiempo Y logré matarlo sin ningún problema Y bueno, como les decía amigos Bueno, vamos a hablar acerca del nodo global Porque esta pelea es muy básica en mi parecer Ya saben que pues Antorchumana nunca se me ha complicado Él no se beneficia que yo sepa de ningún nodo global En toda la guerra Sin embargo es un defensor En el cual debes de tener cuidado Porque si te llega a golpear Te puede causar incineración Ya ven en ocasiones anteriores me ha llegado a golpear Afortunadamente en esta pelea no me golpeó Todo fue bien Lo bajé sin problemas Pero bueno, ahora hablemos del nodo global amigos Porque me van a ver peleando con algunos luchadores Que se ven beneficiados con este nuevo nodo global Que Forlock intentó contra nosotros Y ese nodo global es el crush No, no es tu crush No, ella no te quiere El crush de los X-Men Y los mercenarios Este nodo global puede llegar a ser un problema Porque todos los luchadores con el tag de mercenarios Y tag de X-Men Tienen 15% de probabilidad de que sus golpes sean imbloqueables Entonces cuando un golpe llega a ser imbloqueable Activa lo que es una mejora de furia Lo que incrementa el daño base del enemigo Por 100% O sea que te va a quitar un putero de vida Entonces tienes que tener mucho cuidado Lo que sí es que cuando activa la furia Ya no puede volver a ser imbloqueable Hasta que la furia se desactiva Y amigos aquí está este luchador Wempul es una luchadora mercenaria Por lo que ustedes van a ver en la pantalla Que va a haber momentos en los que va a decir Imbloqueable y va a activar una furia Tengo que tener mucho cuidado ¿Vieron? Eso puede llegar a perjudicarme Por eso es que decidí utilizar a Quake En vez de Doom o Magic Porque pues con Doom y Magic Necesito tener que hacer parada Entonces hay una forma De que los luchadores mercenarios y X-Men No activen el imbloqueable Y es solamente si tú le haces parry No se activa el ataque imbloqueable En dado caso que se fuese a activar Entonces tienen que tener mucho cuidado Porque si fallas un parry Y va a ser imbloqueable el golpe Te chingó, te va a golpear Y te va a hacer bastante daño Porque activa la furia Que incrementa su daño exponencialmente Aquí me cagué y dije Ay, porque le tiré el gancho amigos Y cargó una barra de poder Lo bueno que me fijé Si no, se hubiese complicado Ese último 1% Pero estaba muy muy concentrado Pero sí, la neta sí Se me arrugó Se me arrugó la neta Aquí en esta siguiente pelea Pues tenía suicidas activas Eso sí Pero pues Vision Arcus Cae muy fácil con Doctor Doom Ustedes lo han visto Que me lo bajo sin problemas Nada más tengo que tener cuidado Porque el Frosty Nuestro antiguo compañero De Kenobi Tiene a rango 3 A este Megamente Entonces hay que tener cuidado Ustedes saben que El acopio de poder De este Megamente Es brutal Pero afortunadamente Doom puede Robar todas sus Su acopio de poder Y copiar las ventajas Y beneficiarse de eso De hecho ustedes lo vieron Que eso es lo que estoy haciendo Conseguí mi tercer poder Para empezar a hacer el ciclo De ahorita le hago El especial 1 Ya lo saben De ahí cargo mi especial 2 Y debe de morir Porque el especial 3 Hace bastantísimo daño La furia hace que el daño De Doom Incremente bastante Y vean ahí nada más Vieron Le robé poder Justo antes de que Consiguiera yo Mi segundo poder Y gracias a que le Robé todas las ventajas De poder de raudales Pues conseguí Mi segundo especial Así back to back No me dio ninguna Complicación Así que Vamos bien Y ahora nos tocaba Esta Domino Que también es una Luchadora mercenaria Y X-Men amigos Entonces La diferencia En otros nodos Puede llegar a complicarse Esta Domino Y estoy muy agradecido Que me la hayan puesto En este nodo Porque En este nodo Para Quake Sinceramente es muy fácil No me dio ninguna complicación Ustedes van a ver Que en varias ocasiones Activa el imbloqueable Y su furia Entonces No me puede tocar Porque si de por si Ustedes saben que El daño de Domino Es brutal Imagínense con ese incremento Del 100% de daño Con esa furia Me puede llegar a matar En un combo de 5 Y en este punto Íbamos ganando Pero For Loki Tenía más exploración Entonces Nosotros teníamos Como 10 o 15 nodos Menos que ellos Pero ellos ya habían muerto Como 10 o 11 veces O creo que ya habían muerto Las 13 veces Que En el momento que estoy grabando El audio Ya llevan Pero prácticamente Ya terminó la pelea Entonces Nosotros llevábamos Creo que 4 bajas en total O 3 Entre 3 y 4 Por ahí Ahí lo van a Le pueden poner pause Para verificarlo Pero pues no me dio Ningún problema Es a Domino A pesar de ser beneficiada Por el nodo global De Krush Fue muy fácil La verdad Estoy agradecido Que el Frosty La haya puesto ahí Porque él es el que Se encarga de ese grupo Y bueno En la siguiente pelea Le íbamos a dar A este Doom Es rango 3 también Pero Afortunadamente La verdad Quake se baja Muy fácil Este nodo Es un buen nodo Para Doom Pero El mejor Luchador Para contrarrestar A Doctor Doom Es Quake Porque En este Nodo Doom Si se puede llegar A complicar Si utilizas A un luchador Diferente Como por ejemplo Ghost Porque tus golpes Van a Generarle mucho Poder al Doctor Doom Porque En este nodo Ustedes saben Que el nodo 53 Tiene 200% De acopio de poder Por cada golpe Que tu le haces Entonces Eso Más dispersión Mística Y todo No hombre Sería un problema Utilizar a Ghost Aquí Por eso es que Se utiliza Quake Y se lo baja Sin pedo Alguno Vieron Un minuto Y Ya lo tenemos Casi muerto Y es rango 3 Amigos Si se fijaron bien Me potencié Hasta las nalgas Otra vez De hecho Me compré Otro potenciador De guerra Porque No quería arriesgar Absolutamente nada Me tocaba darle Por primera vez En toda mi vida A un Longshot De jefe Nunca lo había hecho Longshot También se ve beneficiado Del nodo global De Crush Ustedes lo van a ver Vean nada más Este error Que hice Que cometí Este error Que cometí Al inicio De la pelea Vean nada más Fallé una interceptada Y dije Ya me morí Vieron Del 100% De vida 15% Amigos Y yo así de A la Roger Dije Ya me morí Dije Pero Como que el Pepe Modo ultra instinto Salió a relucir Y vean Está yendo muy bien La pelea Estoy fijándome Bien de mi vida Que no baje Bastante Y vean nada más Ya lo tengo Arrinconado Ya lo tengo Bloqueado con poderes Que esa era la estrategia Esa era mi estrategia Para poder bajar A la primera Y todo está saliendo Bien amigos Vean Todo está saliendo Perfectamente Cuando de repente Pasa esto amigos La pelea ya la tenía Súper clochada Y vean Ay amigos La verdad Si pude haberme Lo soleado Vieron Pude haberme Soleado A este longshot Pero La regué En la interceptada Estuve haciendo unos duelos Antes obviamente Chequeé y todo Y en ninguna pelea Fallé la interceptada Y vengo Y fallo con este Entonces dije Tengo que ir Si o si nuevamente Porque Era mi último potenciador De una barra de poder Que tengo Ya no tengo más Y Es mi último potenciador Místico también Entonces dije Si no lo hago yo Puede que no lo haya No lo haga nadie más Porque Nada más yo llevé A Magic Creo No creo que igual Mi compañero el Monster Pero Él nunca ha hecho El nodo de jefe Entonces dije No Pepe tienes que hacerlo De nuevo Ponte las pilas Estaba yo nervioso Estaba yo nervioso La verdad En este punto Amigos Estaba casi temblando Pero bien Dicen que hay veces Que cuando Más nervioso estás Mejor lo haces Y en realidad Esta pelea Yo me di cuenta Que A Longshot No sé Sorpresivamente Como que no es tan agresivo De hecho Ustedes están viendo Que este güey No está siendo Tan agresivo En contra mía Entonces ¿Qué estoy haciendo? Tratando de golpearlo En defensa No estoy Tratando de bloquear Ningún ataque Porque hay un 15% De probabilidad De que se vuelve Inbloqueable Entonces Terminó su bloque A poderes Porque está siendo Muy pasivo No estoy teniendo Tiempo Ni aperturas Para poder hacerle El primer especial Perdón El segundo especial Y vieron ahí Su golpe fue Inbloqueable Amigos Del segundo poder Mi tensión Era bloquearlo Pero justamente Era Se volvió Inbloqueable El golpe Y me logró Golpear El segundo golpe De su primer especial Pero una vez Arrinconado Dije Ok Pepe Ya lo tenemos Arrinconado Vamos a aplicar La misma estrategia De cuando Arrinconas Un luchador Pero vi que estaba Haciendo muy pasivo ¿Vieron? Muy muy pasivo Este long shot Entonces dije Pepe Creo Creo que no tienes Que intentar Dejarlo En el rincón Y vean lo que pasó ¿Vieron? Intenté interceptar Y me logró Golpear Amigos Afortunadamente De todos los golpes Que me hizo Mi limbo Estaba activado Por lo que No todo Fue O sea No perdí tanta vida Al final Logré recuperar Un poco Al final Logré Arrinconarlo De nuevo Y trataba Ya no De no interceptar ¿Vieron? Estoy tratando De tener aperturas Golpearlo en defensa Baitearlo Para que me haga Y así poder Tener una apertura En vez De tratar De interceptarlo Porque dije Pepe No intentes Interceptarlo Nuevamente Porque puede ser Un problema Me arriesgué En ese golpe Que recibí En defensa Porque pudo haber sido Inbloqueable Pero no lo fue Afortunadamente Y vean Al final Me lo bajé Pero vieron Que ese 60% Me tardé Más de 2 minutos Para poder bajarlo Pelé lo más Seguro posible En esa pelea Amigos Porque no quería Volver a dar Otra baja Ya no iba a poder Intentarlo Nuevamente Porque me quedaban Muy pocos objetos Solamente 3 Entonces Dije Bueno Ok Pepe Es tu primera vez Dándole este long shot Al final Fue una baja Lo cual no perjudicó Tanto Porque al momento En que yo Di la baja Los enemigos Igual dieron Ya me acordé Íbamos 10 a 4 Y luego Subieron ellos A 11 Y nosotros Morí Bueno yo morí Entonces Subimos a 5 Íbamos 11 a 5 Al final Ellos terminaron Muriendo Dos veces más Y de ahí Volvieron a Darle al Al mollo De jefe Del grupo 1 Que era lo único Que les faltaba Pero pues como ya Prácticamente estaban Perdidos Porque ya nada más Nos faltaba explorar Un nodo nada más Y era imposible Que perdiéramos ya Pues ya le dieron Al mollo Así nada más Aunque murieran Bastantes veces Al final Terminaron ellos Muriendo 15 veces Nosotros terminamos Muriendo 9 veces Bueno Todavía no han bajado El último nodo que falta Pero dudo mucho Que mueran La verdad Es muy fácil El nodo que falta No es jefe Ni nada Y Al final Lo más seguro Vayamos a morir 9 veces De las cuales 8 solamente cuentan Porque Mis compañeros En el grupo 3 Tuvieron problemas Con un Weapon X La cual perdieron El bonus Y al final Terminaron muriendo 4 veces Pero de esas 4 veces Solamente 3 cuentan Así que pues bueno Al final Fue muy buena guerra Primera vez que nos ponen Este nodo global En temporada Ya nos lo habían puesto En off season Entonces ya Teníamos una noción De cómo es que funcionaban Estos enemigos Con ese nodo global Algunos si nos tomó Por sorpresa Otros no Y la verdad Amigos pues si Ganamos Esta victoria Nos sube Al tercer puesto Y que creen amigos Al momento En el que estoy grabando El audio New Nation Y ASR Se están enfrentando New Nation Creo que ya terminó Pero ha muerto Como unas 8 veces 9 veces Por ahí Y ASR Solamente ha muerto 5 Pero todavía le faltan Como unos 40 50 nodos Por terminar Entonces Dependiendo de cómo Concluya La guerra De estos dos Oponentes Puede que En vez de quedar En tercer lugar Nosotros Porque ahorita O sea Básicamente Nosotros ya estamos En tercer lugar Porque le ganamos A 4LOK Pero Si ASR Le gana New Nation Subimos Automáticamente A segundo lugar Amigos Así es Así que Todo puede suceder Amigos Estamos más cerca Cada vez más cerca De volver a obtener Ese primer puesto Ojalá Y lo logremos Ojalá Nos volvamos a enfrentar A ISO 8 Para que tengamos La revancha En esta temporada Y tratar de dar Lo mejor De nosotros Todavía Estamos Tenemos posibilidades De conseguir El primer lugar Amigos Así que Vamos a seguir Dándole duro Haciéndolo 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 lo mejor Que podamos Todavía La temporada No ha terminado Si bien Ya faltan Cuatro guerras Nada más Todavía No No hay Primer lugar Definido Así que Cualquiera Cualquiera De las Alianzas En las que Estamos Compitiendo Por el primer Lugar Puede Conseguirlo Así que Amigos Esto ha sido Todo por este Vídeo Espero les haya gustado Fueron muy buenas Peleas Díganme En los comentarios Que pelea Les gustó más Los voy a estar Leyendo Y Pues sí Desgraciadamente La segunda muerte De la temporada La primera Que me importa Porque La primera Contra el Dormammu De jefe No me potencié Bien Y entonces Fue como que X Pero Esta sí Definitivamente No quería morir Terminé muriendo Ni modo Son cosas Que suceden Pasa Por más que uno Practica Hay veces Que termina muriendo Al final No influyó Mi muerte Mucho Afortunadamente No No pasó A mayores Y pues amigos Nos vemos En el siguiente Vídeo Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba Vídeo Y ahora sí amigos Ya fue mucho bla 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 Nos vemos al rato En el directo Vamos a estar haciendo Directo en Twitch Ya lo saben Síganme Si todavía no me siguen Y pues nos vemos amigos Cuídense mucho Bye